¿En qué medida dirías que tu carácter es un misterio para el público uruguayo? Teniendo en cuenta primero que sos bastante retraído y segundo que has vivido en Italia una parte muy considerable de tu vida. Mirá, mi carácter, si vos lo mirás futbolísticamente, por cómo me pude hacer conocer, en la cancha era totalmente distinto. Como entrenador, por ahí, en la apariencia, digamos, me ves tranquilo, pero después, por ahí, en el trato, el día a día, en la cancha no soy tranquilo. No soy de gritar, grito poco, pero no soy tranquilo, digamos. Como jugador me pasó siempre lo mismo. Nunca fui tranquilo. Fui un defensor que la verdad que jugaba bastante bien, tenía buena técnica, pero capaz que era más fuerte, se lo cuento a mis hijos, se ríen, era más fuerte que yo, pegaba, pegaba bastante. Por eso es un poco, es raro, porque si uno me ve y en el trato, digamos, me lo han dicho mucho, muchos ex jugadores, porque he hecho los cursos de entrenador, los he hecho todos en Italia. Y la verdad, por ejemplo, tipo con Inzaghi, Filippo Inzaghi, no el que está en el Inter ahora de entrenador, sino Filippo, el que juega en el Milan, no me podía ver.